Bien, y ya vieron, no es por nada, pero ya vieron como defender un push de élites, con golem, con mi mamá incluida, un gordo, un gordo y un bombardero es lo que necesitas en esta vida Ah caray, eso si me interesa Muy buenas a todos, yo soy Adri, sean bienvenidos a mi canal, el día de hoy les voy a traer este mazo de ciclo ultra rápido de gigante eléctrico Y es que en los comentarios me pidieron, Adrián jugaste contra ese mazo, podrías traerlo, la verdad es que se ve divertido Y si, no se los voy a negar, yo creo que es de las averosidades más asquerosas que he visto, pero la neta me sirve, la neta me encanta, está muy chingón Así que lo vamos a estar probando, tenemos ciclo rápido con bombardero, carta indispensable, yo la verdad les diría que es el tesla y el gigante eléctrico Obviamente no hay forma de cambiarlo, el bombardero es muy bueno porque no muere de tronco, hay que gastar flechas y trae un ataque de daño de área Con lo cual nos ayuda bastante con el gigante eléctrico, vamos a empezar, antes de eso no olviden usar el código Adrián Piedra para cualquier compra Nos ayuda muchísimo a crear contenido Y si te puedes pasar hoy por mi canal de Twitch, vamos a estar ahí a las 6, 6 y media pm hora del centro de México, estamos prendiendo Ahí les doy tips con sus mazos, luego depende si una sub o algo, ahí podemos jugar con tu mazo, mejorarlo en vivo y en directo Obviamente por turnos, pero bueno, vamos a empezar con las partidas, así que, DJ, como dice, DJ, estamos en la primera partida Estamos junto contra Lucifer Lucifer, ¿qué hace Lucifer aquí? ¿No estabas ahí en el infierno, loco? Saluda al infierno Así que nada, vamos a decirle que buena suerte, vamos a mandarle por aquí un besito sabroso Vamos a ponerle un terremoto a esa torre Tesla, la verdad, puede ser un mazo de taladro, puede ser un mazo de ballesta, puede ser un mazo de montapuercos La verdad, no creo que sea otras cosas por el estilo Vamos a ver, ahí está el caballerito, vamos a ver, ¿qué nos va a traer? ¿Qué nos va a traer Lucy? ¿Qué nos va a traer Lucy? Uh, yo creo que Lucy sí que trae ballesta Sí, Lucy trae ballesta, sí, Lucy trae ballesta Lucy trae ballesta Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ciclar hechizos No creo que haya de otra Creo que viene siendo este match, va a ser full ciclo de hechizos ¿Por qué? Porque si bien tenemos gigante eléctrico y tagemoto para lo que es su ballesta Se nos puede complicar el tema Vamos a ver, ¿qué va a hacer aquí? ¿Qué va a hacer aquí el loco Lucy? Yo creo que él sabe que traigo, ¿no? No, el loco Lucy ¡El loco Lucy lo falla! Bien, a ver, vamos a ir con tagemoto El gigante eléctrico nos va a servir una locura para poder defender lo que viene siendo la ballesta Miren, ahí está, como lo sabe Lucy, Lucy se está preparando para esto Este ha sido el momento más importante de su vida, yo creo, de Lucy Bien, vamos a poner eso por aquí, perfecto Medio que ya veníamos venir ese ataquecito secreto Bien, ¿me sirve? Me sirve, no nos da con el tronco Pero logra defenderlo, lo cual es lo importante De momento le estamos ganando full en ciclo de hechizos Lucy lo sabe, o sea, Lucy sabe Se va a activar la central ¿Aquí voy la central? Lucy Lucy, bro Lucy, Lu Me echaba las rimas secretas, ¿no? Bien, vamos a tirar aquí un muy buen tornado A ver, espero que sea bueno, perfecto Si no, que dé Bien, nos va a poner esto por aquí Nos va a poner esto de igual manera Bien, perfecto Vamos a poner aquí el bombarderito sexy El bombarderito sexy Perfecto, vamos a ir aquí con una torre Tesla Lo cual nos va a servir una barbaridad Eh... ¡Ay! ¡Ay, nos conectó Lucy! ¡Ay, nos conectó Lucy! Bien A ver Vamos con calma Estamos ciclando tranquilo Ahora sí que como decimos acá en México Estamos chupando tranquilo Estamos chupando tranquilo Estamos chupando tranquilo Perfecto me sirve Yo voy a seguir ciclando tronco por acá No tiene toga Tesla Así que puede que a este gigante le cause un poquito de problemas Realmente no del todo Bien Yo creo que vamos a meter esto por aquí Vamos a intentar defenderlo Lo más que podamos Digo si se puede bien Si no también Voy a seguir ciclando pero tornados Oh ni se predicta Mucho predict le vas a hacer Diablo Bien vamos a ir con el bomber Vamos aquí con el gigante eléctrico Vamos aquí ya con todo Dale la chingada papi Perfecto Vamos a poner el cargamoto por aquí No sé si igual Lucy lo que quería que lo gastáramos No soy científico No le estoy leyendo a la mente a Lucy Bien perfecto Vamos a meter esto por acá Vamos a meter esto por aquí incluso Y incluso no sé si será lo más adecuado Contra Lucy Cambiarle de toga A ver A ver Lucy Perfecto Nos está empatando ya la partida Lucy Es muy buena Lucy Lucy Más tienes en un dilema loco ¿Qué vamos a hacer contigo Lucy? Venga la madre Vamos Perfecto Tenemos un proyectazo Muy importante que gastó toda la Tesla Incluso creo que este Este ataque podría ser un ataque muy bueno Lucy Yo voy a decir ¿No va a usar un Tesla? ¿Tiene que usar un Tesla? Deciden no usar el Tesla Lucy Ese Uy 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 Ese gordo Uy su Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Gordo Ay ese gordo Ay ese gordo Ay ese gordo Es bellísimo Es que si Lucy No puedes hacer eso Mi cielo Está bien Que tenemos un buen match Pero es que Siempre no puedes dejar Que el gigante eléctrico impacte La verdad es que Siempre te va a causar mucho problema Pero bueno Ese no es asunto mío Como dijo Helen Vámonos A la siguiente partida Vamos ya En la siguiente partida DJ Segunda partida del día Vamos a ver Estamos contra El panita Takataka Así que bueno Vamos a decirle que Buena suerte Así que Vamos a ver Que pedo Tira Barbaril Ok Podemos aceler Terremoto Y podemos sacar aquí La activación De la torre central Simplemente vamos a poner aquí Vamos a ver Si nos deja activarnos A ver Yo creo que Si miren Vamos a hacer lo posible Por sacar la activación secreta Perfecto Perfecto Me 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 sirve Me Me sirve Perfecto Bien A ver Nos sacó daño Nos sacó Que casi 800 de daño Si no me equivoco Pero tenemos ya La central activa Probablemente Si trae bombardero Trae bebé dragón Si no me equivoco Y son príncipe oscuro El mamado Y el bombardero Las únicas cartas Terrestres que tiene Además del lindo Parvi El barbarito El barbarito Tremendo El barbarito HDP Nos Ok Nos mete una bola De fuego Loco Este Bien A ver Muy importante Nota número 1 No pongan el gigante eléctrico Aquí donde yo lo puse Pónganlo De preferencia Abajito En plan Acá Está muy bueno Ahí está muy bueno Vamos a meter el bombardero Aquí Y yo quiero que él me tire un barbarero Nos tire un barbarero Probablemente nos meta un tornado Y es buenísimo Nos mete un tornado Perfecto Ahí está el tornado Muy buen tornado Y A ver Yo aquí tenía la esperanza De hacer un tornado chido Y poderlo mandar al lobby Pero creo que vamos a ir con un gigante eléctrico más Vamos a ver que pedo Vamos con un gigante eléctrico directo al puente Creo que le falta una Ahí está el mamado Perfecto Vamos a meter un terremoto Para esa caja Que es lo que más nos está molestando Que es lo que más Realmente De este mazo Es la cajita Porque nos va a impedir pasar Pero tenemos por suerte El bombarderito sexy El bombi Perfecto Tenemos a bombi Y bombi Nos va a hacer un parote Le da mis esqueletos Pero yo creo que es un impacta ¿Verdad? Impacta Perfecto Bien A ver ¿Qué es lo que vamos a hacer? Uy Aquí nos va a activar central No metan ¿Qué haces? Uy Se activaba central aquí Y se sacaba un puntote loco Bien Perfecto Yo voy a ciclar tronco Porque la vida es chida Y me gusta Me gusta el tronco Me gusta ciclar el tronco Me gusta Cuando conozco a una chica Le digo Oye ¿Quieres ver mi tronco? Perfecto Vamos a ir por acá Vamos a ir por aquí Y vamos a prepararnos Para meter un segundo gigante eléctrico Hace mucho ojo Mucho ojo con lo que hicimos Porque hicimos que sobreviviera el bombardero Con lo cual Con ese bombardero Nos vamos a A ver Perfecto Aquí Aquí me sirve Una barbaridad Perfecto Ese bombardero Ya no lo vamos a poder salvar Pobre Bombi Pero con que pegue un gigante eléctrico La verdad me conformo Me quedo muy a gusto Muy importante Para Este Exactamente Esto es lo que les iba a decir Si que cruza Si que cruza un poco en Lucky Pero Matas al Bombi Y me pongo muy feliz Matas a Bombi Y me pongo muy feliz Matas a Bumblebee Y me pongo Va a pegar uno Bumblebee Vamos a poner gigante eléctrico Hola Señor francés Bien Ok 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 Estoy un poquito confundido Vamos a meter el segundo gigante eléctrico Y vamos a poner Insta Un terremoto para la caja Está perfecto Y vamos a meter un tornado A todo esto Bien Me sirve Güey Que pedo Hay dos calvos Cabrón No me digas que ya ciclaste a otra Que te voy a matar Bien Creo que puedo ciclar dos terremotos ya Y ciclo dos terremotos ya Es más En el puente Bien A ver Perfecto Vamos a poner el Tesla ahí Ya se dio por vencido Porque sabe que le voy a ciclar A la velocidad de luz Perfecto Güey Es que literal Con que te llegue Un buen Un buen gigante Eléctrico Que te llegue Es que te hace cagada Mi amor Está muy 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 complicado Vamos a ponerle que buena partida Y vamos a mandarle mucho amor Porque la verdad Si a mi llegaran dos calvos gigantes Que tiran electricidad Tendría miedo Vamos Vamos a la siguiente partida Tercera y parece ser que última partida DJ Estamos contra Yakuza Que si no me equivoco Este era el jefe de la mafia japonesa ¿No? O algo por el estilo Así que bueno Vamos a ponerle que buena suerte La neta No quiero que me Que me tomen a chingadasos por aquí Nos va a activar central Perfecto No le salió al Yakuza Mientras no me mande a matar No hay problema bro Eh A ver Uf Nos pone el golem Nos pone el golem Nos pone el golem Vamos a ir con gigante eléctrico Por la misma Esperando que el panzón eléctrico Pueda No sé Encargarse de todo lo que viene Por ahí atrás Es lo que vamos a hacer Inmediatamente voy a poner Torre tesla Inmediatamente voy a poner Unos esqueletos Siempre es muy importante Acompañar a la torre tesla Eh Con esqueletitos ¿No? Con cositas así Eh ¿Qué pedo? Uy 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 Me espantó esa madre Me espantó Eh Me espantó chido La neta Me dio un buen sustito Vamos a meterle por acá Un tronquito a los elotes Y ya con eso Vamos a poder defender Tan tan Me sirve Así que de momento Sabemos que tiene descarga Sabemos que tiene golem Sabemos que tiene elotes Son las tres cartas Que nos ha mostrado Puede tener O tornado O flechas Una de dos Eh Puede tener solo Una de dos Vamos a ir con el gordo eléctrico Al puente Porque la vida es muy hermosa Y la neta Me vale madre Eh Perfecto Vamos a ir aquí Con un muy buen tornado Vamos a matar al bombardero Vamos a matar a la bruja nocturna Y ya veo que la verdad No tiene muy buenas defensas Eh La bruja nocturna Siendo sinceros Yo creo que es de las peores defensas Que puede haber Contra lo que viene siendo el gordito Si saca unas flechas aquí Me va a quedar Asombrado Uy Ese tronco en el último segundo Que nos hace defender Bastante bien Y yo la verdad Creo que Si no uso el tornado En esta defensa Es o porque no lo tiene O porque no sabía Que podía defender con él Así que bueno Vamos a esperar simplemente Y le vamos a meter Otro gordo En la jeta Al puente Venga Vamos Vamos Es algo que Dios quiera Eh Bien A ver el bombardero A momento No me molesta mucho Lo que quiero es Salvar el tornado Para algo más Ahorita el bomber No me está incomodando Mucho ahí Perfecto Ahora sí que podemos hacer esto Eh ¿Por qué? Porque pues van a morir Las tropas de soporte Que es lo que me molesta Principalmente Vamos a tirar un tronco Tira un tronco Y decir Que tenía flechas Vamos a poner Vamos a poner El panzón Pues que mi Y lo del panzón Es una grosería Loco Lo del panzón Es una grosería Pa Perfecto Vamos a meter esto acá Muy bien Piedrita Que bien defendido Adri Bien Bien Y ya vieron No es por nada Pero ya vieron Como defender un push De élites Con golem Con mi mamá Incluida Un gordo Un gordo Y un bombardero Es lo que necesitas En esta vida Que buen servicio Obviamente Acompañada del tesla Así que bueno Yo Y bueno Eso fue todo por el video de hoy Subimos a 7339 Copas Que la verdad No está nada mal Me hace falta subir más de copitas Pero bueno No está nada mal Ayer más que nada Me basé en entrenar puro Para el competitivo Y nos fue muy bien Pasamos primero de grupo En un grupo bastante fuerte Donde estaba Código Estaba Ana Van Había gente muy 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 buena De ladder Por ahí estaba Víctor también En el cual nos fue muy bien Así que los invito A verme por allá Les avisaré por mis redes sociales Cuando me toque volver a competir Pero eso ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Espero que hayan visto Como usar a la perfección Aquí al gordito eléctrico Que la verdad Anda muy a la moda Y me gusta Me sirve Anda facherito Así que nada Nos vemos En el siguiente video Les mando un besito Adiós